El corazón le dice una baila y la conciencia otra La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me enfrenta porque no la voy a querer Y el corazón me empuja al abismo del deseo De su cuerpo, del corazón Cuando siempre lo quiere el corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando siempre vale el fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darme el cielo y la raza al amor Y hacerle lo difícil lo más de Dios La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me empuja que lo debo La conciencia no sabe cuando la voy a querer Cuando te vuelves preso y unos besos Cuando te quiero de su cuerpo y el corazón Rubio de oro Ahí, ahí Cuando siempre lo quiere el corazón Y la conciencia no tiene la razón Déjalo ahí No vale más complejo Cuando se aprueba el fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darme el cielo y la raza al amor Y hacerle lo difícil lo más de Dios Vamos a la salsa Dale, 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 dale el vuelto Sling, swing Me dice el corazón Te lejos a la voz Estás tocando a tu puerta Y brinda la conciencia Te vas a llevar Trato de sección Me dice el corazón Ríndete que el amor te venció Me quita la conciencia, parece pero no, eso pasa con frecuencia Me dice el corazón, no viene de por nada en esta ocasión Me quita la conciencia, no hay hilo, cuidado, no está la razón No está la mujer soltera Me quita la conciencia, no hay hilo, cuidado, no está la razón Me quita la conciencia, no hay hilo, cuidado, no está la razón Me dice el corazón, no te debo quererla Me quita la conciencia, no hay hilo, cuidado, no está la razón La mono arriba, vaya Y tú estás gozando con una bulla que se oiga duro Saludos especiales